Merva presenta la sección salud Yolanda Soler es deportista, hace bicicleta y practica todo tipo de ejercicios durante la semana pero su rutina saludable también incluye la eliminación de todo alimento con gluten Realmente las primeras manifestaciones fueron dolores estomacales, me sentía como inflamación y típico que uno dice tengo colitis, algo me cayó mal, que raro, que raro y entonces al pasar del tiempo empecé a perder peso Mantenerse activa y cuidar lo que come son dos acciones diarias que le permiten tener una mejor calidad de vida Por un largo periodo tuve que no comer afuera porque en mi caso era muy severo O sea tuve que ocho meses no poder comer en restaurantes ni afuera ni nada porque el estómago estaba muy deteriorado Ya digamos las reservas de hierro, el hierro como tal y las reservas de hierro estaban por el suelo O sea mi cuerpo digamos yo comía cualquier cosa y todo lo eliminaba, lo expulsaba Digamos yo no tenía nutrientes, por eso era que me veía tan mal Millones de personas en el mundo viven con este problema y no se enteran El hecho es que si tienen síntomas persistentes y no acuden al médico podrían dañar su intestino delgado La alergia al gluten hace que usted cada vez que consuma gluten produzca una lesión en su intestino delgado Entonces puede ser que la persona se coma hoy un pedazo de pan y no le cayó tan mal Entonces decide que va a seguir probando y jugándosela como decimos nosotros ¿Cuál es el problema? Que aunque no se esté dando cuenta el intestino delgado está sufriendo Esta enfermedad autoinmune tiene muchas variables como la intolerancia y la alergia Y aunque no lo crea, los seres humanos ya nacemos con el sello de la enfermedad celíaca Y no hay una edad específica para desarrollarlo Entonces la vitamina B2, el ácido fólico, el hierro y otros tipos de nutrientes, por decirlo así No se están absorbiendo adecuadamente Entonces a largo plazo hay problemas de osteoporosis, hay problemas de neuropatías Hay problemas que se van haciendo como más grandes que solo el hecho de tener un síntoma gastrointestinal En la actualidad la tecnología es un aliado importante para quienes padecen de esta enfermedad Este aparato le señala si el alimento que va a consumir tiene gluten o no lo tiene Cuando usted padece de alergia o intolerancia al gluten no se automedique Esta enfermedad celíaca no se curará y aunque al alimentarse su reacción al gluten varíe Y no sienta síntomas, el daño a su intestino delgado siempre existirá